Y con el mismo cariño de siempre, Alex Velasco y su brujo, los cantaritos en el canto. Florita de la montaña, florita de la montaña, tus plumas de color verde, ay verde, tus plumas de color verde, ay verde. No quiero jugar contigo, no quiero jugar contigo, porque yo soy el que pierde, ay pierde, porque yo soy el que pierde, ay pierde. Y con cariño para el profesor, el de herneira negra, en vaca y manda, gózalo con cariño. No quiero verte escondida, no quiero verte escondida, conmigo estás jugando, jugando, conmigo estás jugando, jugando. Cuando yo salgo a trabajar, cuando yo salgo a trabajar, tú me estás engañando, engañando, tú me estás engañando, engañando. Quisiera hablar contigo, quisiera hablar contigo, de lo que está sucediendo, sucediendo, de lo que está sucediendo, sucediendo. Jumbita José Flores, un resentimiento a esta canción. No quiero verte escondida, no quiero verte escondida, conmigo estás jugando, jugando, conmigo estás jugando, jugando. Cuando yo salgo a trabajar, cuando yo salgo a trabajar, tú me estás engañando, engañando, tú me estás engañando, engañando. Lorita, ay mi Lorita, ay mi Lorita, quiero que estés calladita, de noche vengo a verte, a tu cama dormidita. Lorita, ay mi Lorita, ay mi Lorita, quiero que estés calladita, de noche vengo a verte, a tu cama dormidita. Y como lo gozan, mis grandes compitas, Efraín Guamán, Hernán García, óyeme, Andrés Carrillo, en Huancabamba. Lorita, ay mi Lorita, ay mi Lorita, quiero que estés calladita, de noche vengo a verte, a tu cama dormidita. Lorita, ay mi Lorita, ay mi Lorita, ay mi Lorita, quiero que estés calladita, de noche vengo a verte, a tu cama dormidita. Zapatea, 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 el alberta, óyeme, Kelvin Melendres, gózalo con cariño. Ya sabes, tienesников que estés calladita, de noche vengo a verte, a tu cama dormido. Os seguidores los escuchos y las manos les anuncios. Le aprecio te maravillera y a tu cama dormido. Calismos build, ab商as que res판anito, como vas moverte, a tu cama dormida, Gracias.